Has cambiado mi palabra por otra que no dice nada Te has convertido en alguien amargo y ya no amas Te has marchado a un lugar errado y vergonzoso Te has creído, ¿quién? A mí debes volver Mientes, tú no sabes que es vida Hoy te vas de la mía, no serás feliz en mí Corre a sanar tus heridas A tener nueva vida y te aseguro así es mejor Mientes cuando dices que tú estás bien Mientes cuando dices que no tienes sed Y no has tomado el agua de vida Mientes porque crees que tienes gran placer Mientes cuando ríes de felicidad Tú mientes Sabes que mientes Este mundo es tan falso y tú sabes que yo soy la verdad Con tus amigos nunca sabes si cuentas Cuando estás solo Corre a sanar tus heridas A tener nueva vida y te aseguro así es mejor Mientes cuando dices que tú estás bien Mientes cuando dices que no tienes sed Y no has tomado el agua de vida Mientes porque crees que tienes gran placer Mientes cuando ríes de felicidad Tú mientes Sabes que mientes Mientes, mientes Mientes, mientes Mientes, mientes 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 ¡Gracias!